El equipo de béisbol de Granma aprovecha cada jornada previo al inicio de los play-offs. En su cuartel general, el Estadio Mártires de Barbados, realizan los entrenamientos que le permitan llegar en excelente forma deportiva a esta etapa del campeonato béisbolero. Durante las sesiones de entrenamiento, pulen los elementos técnico-tácticos del juego y enfatizan en la preparación física. Se planificó una sesión de entrenamiento diario. Trabajamos de 9 a 12 el día. Se practican algunas deficiencias que vimos en los 75 juegos pasados. Y queremos que el equipo poco a poco se va recuperando, inclusive de algunos atletas que tuvieron problemas de lesiones, etc. Y va bien, el entrenamiento va bien, se está haciendo planificado. Inclusive estamos jugando entre nosotros porque en estos tiempos es difícil buscar contrarios. Y eso para que los piches hagan su trabajo con el frente abatedor y viceversa. Pero no, creo que la cosa va marchando bien y estamos preparando con vista a lo que viene. A pesar de las ausencias tanto por contrato como por lesiones, el resto del conjunto aspira a tener un buen desempeño durante los play-offs de la 61 Serie Nacional de Béisbol y retener el título de la pelota cubana. Todo el pueblo de Cuba sabe que Granma es el campeón nacional. No tenemos otra alternativa que luchar por defender el título. Sabemos la calidad de los ocho que debe clasificar, el nivel que tienen los play-offs, pero bueno, estamos conscientes de eso. Y sobre todo los atletas son los que más conscientes tienen que estar de eso. Por lo tanto, repito, es difícil. Hemos tenido algunas situaciones de atletas que no van a estar, que son importantes, pero eso no nos da mil anas en lo absoluto para tratar de luchar por el campeón otra vez. Rosa María Torres Montalbán, en directo.